¡Liandritas! Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo van? Les pregunto que, uy, llevaba un rato sin salir ni siquiera de la casa, así que decidí salir acá afuera del conjunto y quiero que hablemos un rato, quiero que conversemos, hágame en preguntas, a ver qué sale. Ay, ay, liandritas, los que me preguntan por el tatuaje, tuve un pequeño error, una bacteria y me tuve que mochar el brazo. Otro día será, ay, mentira, liandritas, acá está, todavía está mal, pero acá está. A ver, a ver, liandritas, pues la verdad no le gusta a toda clase de mujer y yo bien feo que me voy a poner a exigir, pero si pudiera armar una mujer sería mona, ni muy flaca, ni muy gordita, sino que tenga ganas de coger y me gusta más el culo que las tetas. Y soltero con mujer, la verdad, yo sé más de estar con mujer porque tuve mujer dos años, eso es algo divino, hermoso, mi relación así haya terminado, fue algo muy lindo, pero ser soltero puede ser hasta mejor que una relación, solo que no lo he vivido, apenas lo voy a vivir, así que más adelante le digo que es mejor. Ay, mi finca, mi finca, mi finca, mi finquita bien, está en Pereira, recuerden que me vine acá a Medellín a trabajar muy duro para hacer platica y ir a arreglarla y ponerla bien bonita, no hay policía por ahí. 20, 21, 22, 23. ¡Eja de María! ¿Qué pregunta tan complicada? Como tengo poquitos amigos la va a resolver. El Mindo, no, 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 Andy Rivera, el Mindo, la Segura, Jonathan y Johnny Rivera. Sí, señores, hora de mostrar mi carro, ya no más, espéalo. A ver, a ver, a ver, a ver, la verdad no he tenido muchas novias, es más, voy a decir los nombres, la primera novia mía se llamaba María Fernanda, la segunda que duré cuatro años con ella se llamaba Juliette y la última fue Luisa, de resto no he tenido más. Llegué a la casa y la gente me pregunta que dónde está la...